De acuerdo con las más recientes cifras dadas a conocer por el Instituto Mexicano del Seguro Social, Quintana Roo registró un incremento porcentual del 2.8% hasta el pasado 31 de enero, el número de trabajadores afiliados, por lo que sigue siendo el estado con mayor crecimiento anual en población asegurada. Actualmente cuenta con casi 450 mil trabajadores asegurados en el IMSS y el crecimiento anual de trabajadores asegurados en el estado supera el 8%. En los últimos 20 años, Quintana Roo ha duplicado el número de trabajadores con su seguro social, además de que ha logrado mantener a raya el desempleo con tasas que se mantienen en niveles del 3%, según el reporte de la Delegación de la Secretaría del Trabajo. Además, las cifras de la Secretaría Federal del Trabajo nos dan el histórico durante la última década, el del 2005. La tasa del desempleo en Quintana Roo era del 2.7% en promedio y en 2015 fue de 4.3%. La pérdida de las fuentes de trabajo fue paulatina mientras aumentaba la deuda pública en la entidad. Desde el 2008, los registros del IMSS marcaban el más drástico desplome en el número de trabajadores asegurados en Quintana Roo. Hasta 2012 se dieron de baja o fueron despedidos más de 11 mil trabajadores en la entidad, mientras que los sueldos bajaban también drásticamente. A partir del 2017, el desempleo ha empezado a disminuir y en contraste, las cifras de trabajadores con seguro social van en aumento, de tal forma que Quintana Roo con este incremento porcentual del 2.8% en el número de trabajadores afiliados en cabeza, seguido de Nayarit, Hidalgo, Baja California y Coahuila.